¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Colo! ¡Vamos a ganar! ¡Que esta hinchada no te deja de alentar! ¡Yo te sigo con las partes a donde vas! ¡Cada vez te quiero! ¡Cin más! ¡Cin más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Colo! ¡Vamos a ganar! ¡Que esta hinchada no te deja de alentar! ¡Yo te sigo con las partes a donde vas! ¡Cada vez te quiero! ¡Cin más! ¡Cin más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Colo! ¡Colo! ¡Vamos!